Bienvenidos una vez más mi gente, denle like, denle like, denle like, denle like, denle like mi gente, eso no le cuesta nada, denle like, pero gracias, gracias de nuevo mi gente, gracias, 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 gracias. Gracias siempre por el apoyo, por siempre estar ahí activo con nosotros, en todas las redes sociales, los queremos mucho y esperemos que sigamos creciendo y que así, yo sé que así va a ser, pero hay que meterle, hay que meterle, meterle, meterle y que ustedes, por favor, nos ayuden a que no solamente vean, denle like, suscríbanse, comenten, algo por favor, para que nos sigan ayudando a crecer más. Gracias. Oye, eh. ¿Cómo estás, señor? Yo estoy bien, ¿y tú cómo estás? Yo estoy bien. Bien. Sí, tranquila. Vamos a darle mambo. Oye, ¿qué tan difícil es la vida de un teenager ahora? Ahora no, siempre, diría yo. Bueno, y también, ¿tú te consideras un teenager? Ya no. No, ya verdad, como que ya no, ya. No, porque en realidad, los años de teen son de como desde los 13 años, como que hasta los, ¿qué? ¿18? No, 22, por ahí. ¿Esa es teen? ¿Teenagers? Sí, porque tú sabes que ya a los 21 como que era, tienen la mente, tú sabes. Como de pollo. Sí. Pero, ¿tú crees que es más fácil ahora? Sí. Es que es igual, es como siempre ha sido. O sea, ser un teenager es difícil. Sí. ¿Por qué? No, yo, yo, dale, 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 dale. Porque uno se está conociendo, uno está, este, chocando con muchos sentimientos, muchas cosas, uno se cree grande, uno se quiere comer el mundo, uno se cree que los papás joden, porque le dicen un consejo, le dicen las cosas como son, entonces uno se enoja y uno no quiere escucharlo. Hasta que uno va de boca, ¡boom! Se da contra el piso y... Yo creo que ahora los teenagers la tienen más fácil que antes. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Pero como sigo, yo digo, como sigue siendo difícil. No. Porque tú no sabes cómo es cada papá con ellos. No, porque antes, antes era diferente, en la escuela, que ahora, ahora tú sabes que hay más redes sociales, hay más contenido que ellos pueden ver, que cualquier problema que tengan los pueden ayudar. Antes era más difícil. Baby, siempre ha existido el bully. Siempre han existido papás que no tienen comunicación con los hijos. Siempre ha existido que aunque tú tengas todas las ramas de uno quererse ayudar, uno a veces, uno se encierra como un teenager. Bueno, y aún así en adulto, pero se cohiben más en querer expresarse. Hay niños, chamaquitos, que se quitan la vida, just because alguien le hizo bully o alguien le dijo algo. Esa parte que tú dijiste de expresarse, ahora los teenagers se ve que son más open que antes. En sí, no aceptan. Me refiero que ahora responden más. Son más, responden, antes, cuando a ti te decían algo, uno se tenía que quedar callado. Ahora tú ves mucho en las redes sociales que los teenagers andan acelerados. Suponele, ¿cuántos videos no se ve de que en la escuela haciendo pilas de vainas rarísimas que uno no veía antes? Porque no había, no existía el internet, baby. No quiere decir porque ahora se ven esas cosas, antes no se veían. Bueno, acuérdate que la social media empezó a explotar ya cuando uno, yo creo que yo también era eso, porque fue con el MySpace. Y después fue que yo vi que la gente hacía Vines y cosas así. Que no era tan, ahora por querer view y por querer ser famoso o whatever, los chamaquitos se ponen con mentes de pollo a hacer reto, a hacer challenge, a hacer cosas, porque ahora existe más el famoso, la famosa social media. Y más ahora que existe el TikTok, que ahora de ellos pueden publicar lo que les dé su gana. Antes no se veía eso porque no teníamos tanta accesibilidad a ese tipo de social media. Yo creo que antes uno era más sano que ahora. Los teenagers ahora tienen más maldad que antes. No sé, yo sé que, yo creo que, sí, obvio, van evolucionando, las cosas van cambiando y se ve más wild ahora. Porque, bueno, vuelvo y te digo, todos los que quieren grabar, ahora mismo pasa un accidente y tú ves a alguien que está short en el piso, la gente que hace, en vez de ayudarlo, lo graban. Todo se graba, todo es, ¿para qué haces esto? Mira lo que pasó en tal sitio. Pero, uno lo hace porque uno, por lo menos tú eras, me imagino que eras calmado. No, en verdad. ¿Tú fuiste un teenager? Yo era en el mes. En Santo Domingo, yo era en el mes. ¿A qué hora tú viniste para acá? A los 12. Ok, todavía no eras un teenager. Estabas casi llegando a un teenager. Nah, pero es que aquí, es diferente que allá. Porque tú sabes que, hay ellos... Es que uno se pone muy pila en su país. Sí, porque es como, como uno está con... Uno viene un tigraje, una cosa diferente. Sí, aquí es diferente. Como aquí yo no, yo no jodí mucho, así, que qué vaina de joder. Tú nunca te fuiste como que despartete de respeto a tu papá. No, no. O querés hacer lo que te daba la gana. No, no. No, una vez... Lo más que yo estaba amaneciendo, era en la escuela. Y mi papá un día me dijo, di que, oh no, que te voy a... ¿A Santo Domingo? A Santo Domingo. Y llamé a mi mamá y le dije, entonces ella me dijo, ven, que te mande. Entonces yo fui para donde mi papá le dije, ok, me quiero ir para Santo Domingo. Y eso fue lo más... Lo más... Y él dijo, no, ahora no te vas. No, me dijo, ok. Pero después... No te mandó nada. No me mandó nada, nada. No, yo era... Yo sí fui rebelde. No, yo no... Yo digo como en los 16. Ya aquí... 15... Late 15, 16, yo estaba tremenda. Yo me quería grande. Yo sentía que mi mamá me odiaba por lo que me decía, por los consejos que me decía. Típico teenager. Yeah. Y yo decía, nah, tú lo que quieres es que yo sea, que esté aquí en ese... Ja, esto, lo otro. Y le entiendo ahora, ¿verdad? O más... Ya cuando yo era más adulta, que uno se cree que porque los papás te digan algún consejo. Y ven, te digan las cosas como son. Porque mi mamá siempre fue muy abierta conmigo. Ellos creen lo peor, pero no es así. Uno lo ve de esa manera, pero no entienden porque obviamente uno no es papá. Uno no... Tú sabes, no tiene ese click con el hijo. Y yo decía, ah, no, que yo me sé. Ella trabajaba dos trabajos y ella hacía de noche y yo quería hacer lo que me daba la gana. Ahí ella iba, me quitaba el teléfono. No me dejaba ir a los house parties. ¿Eso era cuando tú vivías aquí? Sí. Yo ya era aquí muy chiquito. Sí, porque... A los 13. Pero es que si vivas así en Puerto Rico y tú no estuvieras así, ¿por qué que Puerto Rico es diferente? Es otro flow. En el país de uno y de otro flow, ¿cómo que aquí? Como que uno cambia. Aquí es totalmente un país radical. Y ven mis amigas allá, una serie de tratados de suicidar, porque los papás, por lo mismo, los papás no... Eran bien fuertes con ella y las querían siempre tener, tú sabes, amarrar. Como que, ok, no. Pero entre los teenagers, la raza latina se ve que es más reputuosa comparado con otras razas. Como que... Los latinos como que sabemos, como que espérate, déjame no darle... Mira, yo he visto americanos, blanquitos de acá, que como le responden a sus papás y ellos como que... Como que sin nada. Cuando fuimos recién ahora a... A Michigan, una de las personas... Había todo el mundo en la casa de Titi, había un par de gente y había una muchacha que yo regañaba al frente de ella. Y ella se quedó, ella fue llorando y ella... Ella se quedó como que, oh my God, la mató. Porque la regañé. ¿Cómo así que...? Como que ella hizo una cara como que, oh my God, ¿qué te hicieron? Como que tú sabes, como que wow, ¿por qué ella hizo eso? ¿Tú entiendes? Porque tú regañaste a Abba. La regañé. Y a veces fue yo... ¿Tú sabes cómo es Abba? Que se pone a llorar. No, Abba... Abba, ella hace la cosa para testing. Abba se ve que va a ser... Abba, yo le voy a romper su cabeza por el... Eso yo lo sé, yo lo... Yo le voy a... Un par de veces yo lo... Yo le voy a dar un par de veces, eso yo lo sé, que yo le voy a dar a Abba. Hay que ir con más de una escopeta. Con fuerza, con fuerza. Pero ella se quedó como que... Oh my God. Entonces ella dijo, ay, ¿qué te pasó? Y ella fue que... Ella le dio la queja. Y ella como que... Como que eso fue el fin del mundo. Y yo... No tienen la misma disciplina que... ¿Verdad? Nosotros los hispanos... Es que es la diferente cultura. Pero también tú sabes que... Hay teenagers que... Le pueden dar todos los golpes del mundo. Y cuando... No cogen cabeza. No cogen cabeza. Es que yo digo que con golpes uno no resuelve nada. Es igual que cuando dicen de Kike... Oh, ten cuidado con quien tú dejas que tu hijo... Se ajunten. Se ajunten. O donde viven. A mí nadie que me... Cuando yo escucho eso... Mira. Yo a veces ni opino ya de eso. Porque eso es una estupidez. Si alguien se va a joder, se jode como quiera. Baby, mira. Mi pensar es que... Ok. Por lo menos yo. Te voy a hablar por mí. Yo me crié en un sitio bueno. En un barrio bueno. Tranquilo. Yo no voy a querer que mi hija... Voy a hablar por mí. Por mi punto de vista de madre. Yo no quiero que mi hija crezca... En un sitio... O en un pueblo... Que los que vean las calles... Sean... Personas drogadictas... Cayéndose así... A mí no me gustaría eso. Porque no fue lo que yo viví. Yo entiendo. Pero también... Yo lo miro como que... Eso de... De donde uno vive... Eso no tiene nada que ver. Eso tiene que ver... La educación... Porque ahí viene la escuela, baby. Eso tiene que ver la educación que te dan en tu casa. Porque en mi caso... Yo vi muchas cosas. Yo nunca dije... Eso nunca me llamó la atención. Pero eras tú. Pero por eso te digo... Esa es la educación que viene... Esa es la educación que viene de la casa. De la casa. Si uno... Si uno le planta en ellos... Y uno le da una educación buena... Ellos saben... Lo que es bien o no. Ahora mismo Abba sabe lo que es bien o no. Ella lo que se hace la pendeja cuando le conviene. Pero sí, como quiera... Uno trabaja, ¿verdad? Como yo digo... Uno aquí trabaja... Uno trabaja en Estados Unidos fuerte. Uno aquí quiere mover el cuento. Porque así no es. Y a mí me gustaría... Yo personalmente... Yo no quisiera vivir aquí toda mi vida. No, yo no digo eso. Yo lo que digo... Yo me gustaría que me haga afuera a una escuela buena. A un pueblo bueno. De escuelas buenas. Que tengan... El nivel de educación de esos pueblos sean buenos. Porque si venimos a hablar donde nosotros vivimos... Tú sabes que la educación de los niños no es muy buena. No es buena. Pero cuando alguien quiere sobresalir... Sobresalir como quiera. Pero eso es de pensar. Tú no puedes pensar por tu hija. Tú no puedes pensar por otros niños. Que al fin y al cabo... A lo mejor los papás no le puedan... No puedan offer eso. Yo siempre he dicho... La educación tiene que venir desde la casa. Por eso es que ahora mismo hay muchos teenagers... Que se crearon un ambiente que es de pinga... Y los papás no supieron cómo darle educación... O trataron, pero no se dejaron llevar. O como sea que sea. Y por eso es que se ven muchas cosas. Porque mira... Yulisa... Yulisa se escribió aquí... Y fue a... Y estudió en la escuela de aquí. Estudié, estudié... Y mira la profesión que hizo Yulisa. Y terminó y todo. La única de la familia que fue a la universidad así. Y terminó... Mi baby, mi la baby, mi niña. Eso le digo. Que es la educación de la casa. Pero es que también... Uno como yo digo... Mira baby... Uno le puede dar la mejor educación a tus hijos. Y si ellos no están en eso... Se van a... Exacto. Y si ellos no quieren coger... O sea... Si ellos no quieren coger cabeza... Ellos no quieren... Al fin y al cabo... Yo por eso a veces yo me enojo. Que dicen... Ah, que es esto un bandido. Que está hecha una... Ah, que eso no la educaron en su casa. Ah, mi gente. Ustedes no saben. ¿Tú sabes lo que yo aprendí? En estos días recientes... Con una conversación que tuve con... Con tu tío. Con Frank. Ajá. Que... Uno no puede juzgar... Juzgar... A los drogaditos. Uno va en la calle. No. Ni cuando ellos te vienen... Ni que pidiendo dinero. Ni nada. Porque en verdad... Uno no sabe... Por lo que ellos pasaron... Para llegar... A donde ellos están. A donde ellos están. O... O qué fue lo que pasó... Que lo llegó a ellos. O cómo ellos... Están tratando de salir. O... Qué tan fuerte el vicio... Que ellos están tratando de salir... Y no pueden. Y no pueden. Por eso es que... Yo me quedé mierda. Es verdad. Porque es que... Cuando ya uno está juqueado en esa vaina... Ya... Es difícil... Uno va... Puh... Yo... Yo aprendí eso. Entonces es que yo digo que... Hay veces que... Un complemento de diferentes cosas... De la educación... También donde uno vive... Influye... Claro. Pero... Mira... Yo te puedo decir... Por mi experiencia de niña... Yo... Tú sabes mi historia... ¿Verdad? Eh... ¿Cómo te digo? Hay papás que... Como... Los papás de mi papá... Tú sabes cómo son... Mis abuelos le dieron... Trataron de darle lo mejor... A sus hijos... Él... Nunca hubo un irrespeto del frente... A mi abuela... Sobre mi abuelo... Nada... Ellos... Siempre se lo dieron todo... Y... Algunas veces... Nosotros escogemos... ¿Cómo hacemos? La vida de los demás... La vida de uno... Uno es que al final... Al final escoge lo que uno quiere ser... Y es verdad... Como tú dices... Que uno no puede juzgar a las personas drogadistas... Claro que no... Porque... Cuando tú... Tú... Puedes verlo en la calle... Cuando él está así... Cuando ellos están así... Y cuando tú ves a la persona... Sobria... Son... Totalmente dos personas diferentes... A veces ellos no quieren hacer las cosas que ellos le hacen a la familia... O como ellos... Eh... Hurts... A... Los hieren a la familia... A veces ellos no lo quieren hacer... Pero eso ya no está en ellos... Está en esa mierda... Ese vicio... Que no... No deja... No deja... Tú sabes lo que... También a veces... A mí me da mucha risa de los tineyes... Que uno dice de que... Mira... La gente de la generación está dañada... O que la gente del 80 dice... De uno... Pero después cuando yo me pongo a pensar... Yo digo... Mira... Así mismo se veía uno... Cuando tenía esa edad... Porque así mismo uno hace... Mira... Mil estupideces... Mira... Los otros días... Cuando fuimos a buscar la licencia de... De matrimonio... Uh-huh... Eh... Yo estaba esperándote... Estábamos en el carro esperándote... Y subían... Un grupito de chamaquitas... Eh... Era high school... ¿Verdad? Y ellas tenían el pen ese que uno usa... Que es como una juguita... Pero es que es un pen que lo venden en el gas station... Uh-huh... Ay... Pues ya se creían las más malas... Uh-huh... Ellos juraban que eso era... Uh-huh... Un feeling... El final... Ah... Y a mí me entró una risa... Porque ya... Sí, pero... Cuando uno estaba en la high school... Uno hacía lo mismo... Ey... Y uno se creía... Ay... A mí se me pegó una risa... Y mi tío... Dí que estás culicado... Y yo se va a limpiar el culo... Y yo... Dios... Lo que es... Uno se ve de ese tan estúpido a veces... Y uno hacía... Y uno hacía eso mismo... Teenager... Tú sabes que... A veces... Facebook... Todos los días te da como una memory... De años atrás... Sí... Yo me pongo a ver... Las cosas que... Y yo ponía... 10, 12, 13 años atrás... Y yo decía... ¿Qué diablo? Yo estaba diciendo... ¿Por qué yo ponía estas cosas? Oye... ¿Por qué yo ponía estas fotos? A mí me salió... El otro día... La memoria... Y yo le di... Y yo vi un estado... Que yo puse a decir... ¿Qué es lo que es mi gente de Facebook? ¿Qué hacen? Like what... En estos momentos... Tú no vas a ver a mí... Poniendo nada de eso... Y menos en Facebook... Y menos en Facebook... Y cuando ponían... Como que... Live for a goodnight post... ¿Qué diablo? ¿Qué diablo? ¿Qué diablo? Y el otro era de... Live for... Para coger los... Los de wallpaper... Lo que tú no ponías... Ok... Lo que yo hacía... De que... De que... Mándenme un número... Y voy a decir algo de ustedes... ¡Ah, también! Y tú pones el número... You're so nice... I like you... Pero... Ay... Y no sea estupidez... De verdad... Que no sea... Pero nosotras... Mira... Cuando estábamos en la high school... Melisa... El grupito de nosotras... Habíamos... Vamos a poner los viernes... Comprábamos... Aguardiente... Y vaciábamos las botellas de agua... Y metíamos el aguardiente... En las botellas... Y nos íbamos para el gym... Y cortábamos clases... En el gym... No, ya sé es too much... Yo nunca hice... No, no... Ay, sí... Yo decía... Y comprábamos muchos chicles de menta... Muchos chicles de menta... Muchos chicles de menta... Y nos poníamos a beber agua ardiente... No, ya sé es too much... Yo nunca llegué a hacer una vaina así... Ni nada de eso... Ay, también una vez que cuando entraba... Tú sabes que había días que uno entraba tarde... A la escuela... Porque creo que los signos estaban cogiendo una... Una... El gesta... O algo así... Un examen... Tú sabes que nos ponían a entrar como a las 10 de la mañana... O algo así... Pues para un tiempo de eso... Pasó... Cogió para el 14 de febrero... Y estábamos... Tú sabes... Soltera... Nosotras... Ajá... Nos fuimos... Compramos for loco... Y fuimos a beber for loco... A esa hora de la mañana... Y después fuimos así para la escuela... Nosotras en alta... Por ahí para abajo... Feliz... No, yo no... Yo dije... Wow... No seas tanta idiotece... ¿Qué? Tantas idiotece... Yo le colaba más lo que... Jodí ya... Pero y que vaina así... Que de beber... La escuela... No, yo me cubría eso... Porque que... Yo decía... A mí me daba miedo... Como que yo hace una estupidez... Y después... Que te cogieron... Sí... Y no que me cogieran... Después yo disleal con mi papá... Como que... Como que no... Escucharle la boca... No era eso... Como que no quería... Como fallarle... Porque yo nunca vi a mi papá... Haciendo una vaina... Haciendo una vaina así... Y tú sabes... O sea... Con mi papá... Como que mi papá es muy... Bien recto... Ajá... Entonces dije... Coño, no... Yo era... Porque pues... Porque casi ahora... Nunca nos cogieron y... We had the best of the times... A veces... Una vez también... Mi mamá trabajaba... Obvio... Dos trabajos full... Y... Creo que fue como para el día de... De los veteranos... Entonces es que uno... Estaba ese día libre... Y yo me puse a beber brugal con mi amiga... Y... Está hecho hasta abajo... Y mi hermano me choteó... Porque le dañamos como el proyecto... O una vaina así... Y... Mi hermano se encabronó y llamó a mami... ¿Pero en tu casa? Sí... Ah no... Pero por lo menos tuve bien en tu casa... En mi casa... ¿Sabes? Y mami... Bueno mami me... Fue cerca de Thanksgiving... Mi mamá... Te dio lo verdadero cocotazo... No te preocupes que tú me vas a escuchar... Y ahora el otro día me tuve que levantar para la escuela como un culo... Me sentía como mierda... Y yo... Ay Dios... Y me estaba esperando... Y ya senté... Y yo... Ay... 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 Y me insultó... Me castigó... Me dijo... Dame el teléfono... Y yo... Mami no... Dame el teléfono... Y yo... Oh shit... Pero ella fue bien más fuerte conmigo... Es que siempre... Son más fuertes... Con... Ella fue siempre... Siempre son más fuertes... Con las mujeres... O a lo mejor también porque yo era mayor... Yo era la mayor... Siempre son más fuertes con las mujeres... Pero los hombres... En la mayoría de casos... Los hombres joden menos que con las mujeres... Que con las mujeres... Las mujeres se crean siempre como que son... Somos malas... Que son... Que son... Que nos queremos comer el mundo... Y yo me acuerdo que... Y desde ahí... Se puso fuerte con mi amigo... Mami se puso bien fuerte conmigo... Ya después... Tú sabes que en... Para Spring Break... Eh... Tú sabes que hacían muchas house parties... Y eran buenos... Y a mí me encantaba ir... Y... Y... Todo el mundo... Vamos, vamos... Pues me llamaban... Entonces... Como mami me quitó el teléfono... Pues ellas me llamaban a la casa... Y me llamaban a casa... Y vamos... Que vamos para el party... Vamos para el party... Y yo... Y yo voy a tratar lo más... Lo más... Lo más que yo pueda... Para tratar de convencer a la mamá... Pero no... No sé... No prometo nada... Y te escapaba... No... Nunca me escapé... Tú puedes creer eso... Yo nunca me escapé... ¿Por qué? Porque yo tenía miedo... De que si me pasaba algo... Mami iba... Tú sabes... Nunca me escapé... A la... A la... A la diferencia de mi hermano... Él se escapaba... Yo no me escapaba... Yo se lo hacía ahí... No me importaba... Y yo... Y yo ese día me levanté... Limpié... Y mami... Esta se cree que va a ir... Esta no va para ningún lado... Y yo ahí... Fajada... Limpiando... Esto... Esto... Estaba limpiando... Y yo... Mami... ¿Y ella qué? Y yo... Diablo... Y yo... No... ¿Qué haces? Y trataba de... Como que llevarla suave... Y yo... Mami... Mira... ¿Tú crees que yo pueda ir? No... Y yo... Mami... Por favor... Llega un ratito... Son dos horas nada más... Por favor... Déjame... No... Y no me dejaba... Y yo como el diantre... Por dentro... Y yo... ¡Ah, va! Vaya la voz... Y yo como el diantre... Y yo... Yo... Uf... Que me queda de contra el piso... Y yo... Está bien, mano... Está bien... No voy... Entonces... Después... Me iba con los... Me acuerdo con los muchachos... No voy a decir el nombre... Porque... Pero ellos saben... ¿Tú recuerdas que... A veces hacían parties en la escuela? Pues yo... Cogía... Yo... Ay, mira que hay una fiesta en la escuela... Que si... Puedo filmar... Eso... Está a las nueve... Y ahí... Yo me aprovechaba... Y yo... Así... Vamos para la fiesta... Un ratito... Y... Fua... Nos íbamos para otro lado... Ella no lo sabe... Mami... Está sabiendo la hora... Y después llegaban a las nueve... Ah... Cree... Todas las mujeres yo lo sabía... Y me iba... Por ahí... Y íbamos para... Para todos los lados... Y después llegaba a mi casa... No... Pero normal... No... Era así... Después... No... Normal... Ya después... Ah... Después en ese año me fui... Ah... Para Puerto Rico... Me fui para una Navidad de como un mes... Me fui un mes... Enterito... Yo creo que... Yo me comencé a desacatar un poco... Cuando terminé la escuela... La escuela... Y cuando comencé a trabajar... Como que ya ahí... Y como quiera... Era un lío... Como que diablo... Ya son... Está tarde... Como que diablo... ¿Tu papá te tenía un curfew? ¿Para tu llegar? No... No... Mi papá nunca... Contigo... Me imagino que con la... Con la hembra así... Sí... Yulisa se quillaba... Yulisa... Yulisa se quillaba... Yulisa... Yulisa hacía todito los deportes... Todito la actividad... Para estar para afuera... Para estar para afuera... Le decía que... Oh... Tenía que hacer... Tengo que hacer esto... Tengo que hacer lo otro... Esa se cree lista... Pero con... Conmigo... Eh... Yo no... Yo no dije... Yo no... Pero yo no abusaba tampoco... Dije que... Yo llegaba... Llegaba... Una sola vez fue que yo llegué tarde... Que fue para el festival... Colombiano... Que llegué... Llegué como a las 3... Y después salí temprano el otro día... Ese que yo... Y ahí me dijo... Eh... ¿Qué te dijo? Me dijo... Cógelo suave... Porque... Tú estás andando mucho por la calle... En la calle no... No hay nada bueno... Nada bueno... Ayer llegaste a esta hora... Y después... Él sabía... Y después... Hoy... Saliste temprano... Él tiene un sleep light... Saliste temprano... Y... Y llegaste... Y llegaste tardísimo... Pero... Tú sabes que ya cuando... Ya cuando yo cumplí como mis 18 años... Tú sabes que... También estábamos todos nosotros... Que nos íbamos para el puerto de la madrugada... Y nos íbamos para la playa... ¿Te acuerdas? Y... No sé si tú te acuerdas una vez... Que Fabio... Te puso a hacer donas... Así en el... En el puerto viejo... Uh-huh... Y yo me empecé a grabar... Yo empecé a grabar... Ahí... ¡Ah! Y... Spitting con él... Y todo... Yo me creía mala... Y... Yo me puse... Y yo puse eso en Instagram... ¿En Instagram? En Instagram... Y mami llamó a mi abuela... Y me llamó a mi abuela... Ay papá... Cuando yo... Yo empecé a llamar... Y yo... Ah... Y después... Cuando te acuerdas que subió el accidente conmigo... ¿Pero qué? ¿Qué pasó cuando...? Pues... ¿Ella llamó? Ajá... Ellos me llamaron... ¿Y tú? ¿Y tú quitaste de bulla? Y yo... Y yo... Hello... Bendición... Y ella me dijo... ¿Qué haces? Y yo... No... Estoy aquí en casa... Me bañé... Ahora me estoy arreglando... Y ella... ¿Para dónde va? Y yo... No... Voy a salir con mis amistades... Y ella me dijo... Oh mira... De eso te quería hablar... Y yo... ¿Qué pasó? Yo mira... Tengo unos videos tuyos en... En una... ¿Cómo fue que dijo? En Instagram... Y yo... Eso es mi abuela... Mi abuelo... Y yo... ¿De qué? De que... Un carro rojo... Dando... Haciendo donita... Y tú estabas en el carro adentro... También con el muchacho... Y estaban speeding... Y yo... No... Abuela... Eso es por relajarle... Dije... No... Y me dijo... Sí... En ese relajo... Te puede causar... Te puede causar... La muerte a ti... Que coge lo suave... Esto... Lo otro... Tú sabes... El speech... Y mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo... Me tienes harta... Yo no sé qué carajo voy a hacer contigo... Ah... Porque después... En esos viajes que yo iba... Yo llegaba de madrugada... Y me daba hambre... Y un día puse a calentar como un pollo... Se quemó el pollo en el microondas... Y fue ese tiempo... Mami dormía en la sala... Te quedaste... Diablo... Pero es que tú te ponías a joder... Y ese aumentín... Tú te ponías a joder con tu mamá... Durmiendo... No... No... Tú estabas de pinga... Tú sabes... De cariño... Mami... Tú sabes que yo te quiero... Y a esa hora de la madrugada... Cuando ella tenía que trabajar temprano... Y yo... Oh my God... Entonces una vez también me emborraché... Feísimo... 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 Y Melisa... Me entró para la casa... Y mi abuela... Bendita que en paz descansé... Ella dormía conmigo... Y yo llegué mala... Yo estaba en Summer School... Para ese tiempo... Me acuerdo... Y abuela llegó... Y mi abuela se acostaba tardísimo... Viendo televisor... Y cuando Melisa... Entra conmigo en el corte... Y ella dice... Mira qué linda... Tú estás borracha... Mira qué linda... Que te tienen que estar cargando... Aquí adentro... Y Melisa... Y mi abuela... No me vengas a callar tú... Y me tiras putas... Y yo me acosté... Y con tu ropa... Y me quedé dormida... Como hasta las 6 de la mañana... Que mami... Después... Mami me llamó ahí... Y me insultó de nuevo... Porque llegué borracha... Y ella dijo... Y así te mismo te vas a ir... Para la escuela... Y yo como un culo... La única vez que yo llegué así... Borracho... Fue el día de mi cumpleaños... ¿De cuál? No, no... Cuando lo hicimos en la casa de Imara... Que yo dije... Que yo dije... Wey... Llévenme por mi casa ya... Que la mamá de Imara llegó a dar... Que a mí lo que se me metió un sueño... A mí se me metió un sueño... Normal... Yo dije... No, porque yo que tengo borracha... A mí lo que me da con dormir... Que yo dije... Ey... Me quiero... Me quiero ir... Ey... Me quiero ir... Yo lo que tengo es sueño... Pero ese día fue que bebimos demasiado... No... La pasamos heavy... Fue brugar... Fue brugar que... Yo no sé que tú estabas bebiendo... Pero... Brugar... Blaleibo... Blaleibo... Nosotros pasamos para el puerto... Ustedes se fueron... Yo no... Ya estaba en mi casa durmiendo... Wow... Qué chulería... Ya estaba en mi casa durmiendo... Yo gozaba... Pero después... Cogí cabeza... Por eso es que dicen que... Pues ya cuando uno llega a los 30... Como que uno ya... No tengo los 30... Pero aprendí... Después de los 20 y pico... Como que uno se calma... Bueno... Sí... A mí me gustaba... O sea... Yo después de la rebeldía... En realidad... Yo me... I stay back in sophomore year... Me colgué... Pues por lo que yo... No estaba en eso... No estaba en eso... Yo pensé que yo me iba a quemar... Pero no... Nunca... Yo pensé que yo me iba a quemar... Era... En mi... Freshman year... Freshman? Sí... Porque en mi freshman... Yo no... Yo no hacía nada... Yo salía... Cuando uno salía a las 12... Porque alguien estaba cogiendo... Un examen... Yo me iba... Y cuando me... Me tocaba hacer... Y que el make-up test... También me iba... Yo pensé que en mi freshman year... Pero no... No... Nunca me quedé... Mi freshman year era que yo no sabía mucho inglés... Yo no me quedé... Y entonces lo que me pusieron en regular... Se equivocaron... Y me pusieron en regular... Y yo lo que hacía era que no iba a la escuela... Y mi mamá un día me encontró en casa... ¿Y cómo ella te encontró? Me parece que se la huelía ya... Y ella hizo que se iba a ir a trabajar... Se fue al trabajo y... Pero regresó... Ay, mi madre... ¿Cómo están los muchachos de eso? Yo mamá... Pues yo le expliqué... Yo mamá... Es que me pusieron en regular... Yo no entiendo... Yo no sé inglés... Yo no sé... Porque acuérdate... Yo llevaba como un año... Que venía de Puerto Rico... Que venía de Puerto Rico... Yo terminaba en el school... Y ya... Cuando vine de allá para acá... Entré en 8th grade... Me gradué... Y me pasaron para la high school... Y me pusieron en regular... Y yo no sabía... Yo no sé... Yo no sabía nada... Era como estaban diciendo... Y yo... Oh my God... Y ahora cómo yo lo voy a hacer... Y mami... Pero por qué tú no me lo dijiste... Entonces ahí fue conmigo... Fuimos a la escuela... Hablábamos con la consejera... Tú sabes que te designaban consejera... Sí... Y ella me cambió... Para bilingüe... Y ya de ahí... Empecé... El sophomore year me quemé... Por cabeza de pollo... Por creerme mala... Y aprendí... Aprendí... Cogí cabeza... Pero sí... Pero cuando uno se quemaba... En la high school... No era como que uno se quemaba... Porque ellos te daban clases... De... Un supongo... Si tú estabas en sophomore... En sophomore... Va... Va... Junior... No, no... Es... First month... Sophomore... Junior... Junior y Senior... Pero cuando tú estabas en sophomore... Ellas te daban clases de junior... ¿Verdad? Entonces era como que... Si tú pasabas... Tú no ibas para junior... Tú pasabas para senior de una vez... Tú volabas... Tú hiciste... Entonces tú hiciste... Tú te quemaste el sophomore... Yo me quedé sophomore... Me quedé sophomore retained... Ajá... Así que le decías... Y después tú saltaste para junior... Entonces yo estaba... Cogiendo clases de sophomore... Y cogiendo clases de junior... Eso es lo que te... Ajá... Entonces... Cuando se acababa la escuela... Tenían que coger... Summer school... Si querías pasar para senior... Senior year... Entonces tú pasaste para senior... No... No fui a la summer school... Entonces tú pasaste para junior... Para junior... Yo me gradué... Supongo que yo me gradué en el 2012... Me gradué en el 2013... Sí... ¿Qué era de mi vida en el 2013? Y después en senior salía temprano... ¿Qué era de mi vida? No... En senior... Ese fue el mejor año... Dios mío... En senior... Porque yo tenía una clase... A mí me tocó coger como cuatro clases... Cinco... Cuatro o cinco clases... Yo salía a las dos y diez... Yo salía ajá... Como a las dos y diez... Una por ahí... Ajá... Porque yo tenía... Era... Deporte... Pero yo tenía una clase que no hacía nada... Entonces los dos últimos periodos... Yo lo que decía era... Porque yo... Yo tenía una clase que era laboral... Se llamaba... Que yo estaba supuestro... ¿Era extra? No... Yo estaba supuestro... Ir a trabajar... En esa clase... Yo la tenía en el periodo número cinco... Y ahí me enseñaba... El mundo del trabajo... Cómo el trabajo... Que uno hacía... Cómo trabajar... Ok... Entonces los dos últimos periodos... Eh... Pertenecían a esa clase... Me daban cinco... Cinco créditos por cada clase... Entonces yo estaba supuestro... Era... Tener un trabajo... ¿Verdad? Para los dos últimos periodos... Porque se supone que tú salías de la escuela... Y tú te ibas a trabajar... Pero ese maestro era tan bueno... Y ese maestro estaba en su último... Y él decía que se iba a retirar... Que él no preguntaba por los paystops... Ni nada de eso... No le importaba nada de eso... Yo cogí esa clase... Y yo lo que me iba... Me iba a bailar... Mi última clase era gym... Así era como mi última... Pero yo tenía un maestro... El mi último maestro fue chulísimo... Que fue el Kelbaza... Me suena ese nombre... El Calabaza... Era... Era súper nice... Era... Yo... Yo me encantó... ¿Qué materia? ¿Gem? Sí... Oh, sí... El blanquito... Que la esposa también era maestra... Sí, 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 sí... Entonces había otro que se llamaba... Penta era que se llamaba... Que era el calvo... Ajá, chiquitico... No, no, no... Sí, era mediano... Había otro que era grande... Alto... Calvo... Eh... Es el que después pasó a ser security... Vaina... De la oficina... Como que... Jodía con... Sí... Un alto... El fuerte... Ese era... Ese era malo... Entonces en mi último año... Tú sabes que... Mucha gente decían que él era malo... Pero conmigo... Él... Es que era como... Bully... I don't know... Es el que... En mis junior years... Ese junior year... Me tocó coger... Ver... Eh... No, te miento... En mi senior year... Porque yo en senior year... Tuve que coger... Summer gym... Summer school... De inglés... Porque la cabrona maestra... No me dio los créditos... ¿Cómo que se llamaba esta maestra de inglés? Que era malísima esa señora... No sé cómo se llamaba... Y... Y entonces... Ahí me dieron gym... Tú... Tú sabes que yo... Él lo tuve que coger con él y... En mi... Para que tú veas como... En mi... Freshman year... Yo no cogí summer school... En mi sophomore year... Yo no cogí summer school... En mi junior year... Cogí summer school... Y había una maestra... Ya mi senior year... Que me iba a quemar... ¿Cómo se llamaba? De matemática... Me iba a quemar... Y la maestra de... Art school... La cubana... No me recuerdo el nombre... Eh... Miss Lake... No, no, no... Miss Lake no era... No, Miss Lake no... Era la cubana... La que corría el art school... De... De... De español... Es que habían dos cubanas... La que... La jefa, ¿no? Yo sé que estoy diciendo... La gordita... La gordita esa... No sé cómo se llamaba... Eh... Yo le dije a ella... Ella era bien chulita... Sí, yo le dije a ella... Ey... Eh... Me van a quemar matemáticas... Y ella tenía un... Ellas eran amigas... Y ella le mandó... Ella le dijo a ella... No lo queme... Y la maestra me dio... Una vez... Para que tú veas... Que en el... Que también... Como es política... Esos maestros también juegan así... Oye... Se juegan así... Ella le... Yo me recuerdo... Que ella le dijo a ella... Yo le dije... Maestra... No me queme... Yo no puedo ir... Ya te me enseñó... Yo le dije... Entonces la maestra... Me dijo... La de matemáticas... Me dijo... Y que tú sabes... Porque esta maestra... Pero... No te creas que... Que tú lo... Tú lo vas a tener... Fácil, vaina... Pero me dio la de... Y no tuve que ir a... A Somersco... A Somersco... Pues la única... Cosa que yo fui... A Somersco... Fue el año anterior... Y fue por la historia... Porque ella no hacía nada... Eso era un de madre... Eso es diablo... Y es que yo cortaba... Muchas casas también... A veces me daba pereza también... Y cortaba... Cortaba... Y así... Normal... Pero... Me puse para lo mío... Y después... Me tuve que coger... Inglés... En Somersco... Pero la maestra me tocó... La que la maestra me tocó... Fue chulísima... Y... Me puso a leer el libro... De Shakespeare... Um... Great Gatsby... Ay... Yo sé que se maestra... Yo me imagino que se maestra... Ya yo sé que maestra es esa... Que uno tenía que ir con un bander... A la clase... Miss Korn... Se llamaba ella... Miss Korn... Esa misma... Que uno tenía que ir con un bander... Y ella me tenía el frente de la... De la escritora de ella... Para que yo no me durmiera... Miss Korn... Sí... I hated her... No pero... La maestra que me tocó en... Summer School de inglés... Era de Dreyer... Y esa muchacha... Chulísima... Un día que no pude ir... Que estaba enferma... Me dijo... Yo le... I emailed her... Y ella me mandó la tarea... Que yo tenía que hacer y todo... Pero... Hey... I didn't pass... What a A minus... Minus 8... No pero... Inglés... I was... Y me gradué... Me gradué... En Summer School... Pero me gradué... El día antes de mi cumpleaños... Me gradué yo... Yo me... Yo también me gradué en Summer School... Porque pasó una vaina... Y que yo no pasé el GESPA... Ay... Y tenías que coger las clases... Y tenía que coger las clases... Y después me dieron... Y me dieron el examen ahí... Ajá... Y me dieron el diploma... Después... Pero... En Summer School... Ay... Qué vergüenza yo... Cuando estaba... Pues sabes que cuando... Tú te grabas en Summer School... Ellos lo hacen en el auditorio grande... Ajá... No... En el auditorio... En el auditorio... No... A mí me lo hicieron en el auditorio... Ok... Con todo lo que eran de Josie... Y yo... Cuando estaba comenzando... A caminar... A caminar... Me caí loca... Y cómo se cae... Subiendo la escalera... Para coger... Oh my God... Qué vergüenza... Qué vergüenza... Qué vergüenza... No... Pero yo estaba feliz... I was like... Yes... Terminé... Como que... Uff... Fue como un relief... Como que... Yes... Terminé... Y... Después de tanto... ¿Verdad? Como un... Un... Camino largo... De muchos tropiezos... Y muchas cosas que... Pues... Uno como... Tineyer pasa... Hay muchas cosas... Que uno se está... Como que... No piensa... Sí... Pero como... Como quiere... Yo creo que... En este tiempo... Porque ese tiempo... Uno era más sano... Que ahora... Yo creo que ahora... La juventud va más acelerada... Pero yo creo que... La juventud ya no es como antes... Recuerda que teníamos mucho... Por eso te digo que ahora... Ahora los... 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 Ahora... Ahora tú lo ves con 13 años... Con un cuerpo de 20... Sí... Ay no... Y va a seguir así evolucionando... Cada año... Va más acelerado... Que más problemas... Yo ni quiero pensar... De verdad... Cuando... Verdad... Mi... Mi hija tenga esa edad... Ay... Eso va a ser... Pero nada... Vamos a estar ahí... Vamos a darle la mejor educación... Los mejores consejos... Y yo quiero que sea abierta... Con ella... Como mi mamá fue conmigo... Aunque me puse estúpida a veces... Pero... Mi mamá fue muy abierta conmigo... Yo creo que... Hay que darle... Porque es que imagínate... Si no le da la confianza a ellos... La va a tener nacido por otro lado... Yo iba a decir... No... Pero... Aba te tiene más miedo a ti... Que a ti... Que a mí... Yo soy más... Sí... Porque entonces Aba... Aba... Lo que se pone más seria... Cuando ella me ve que yo... De verdad... Y se escucha... Ajá... Me quie... Pero cuando ella a ti... Cuando yo hago algo... Que a mí estamos... Yo y ella... Amo y ella dice... Uuuu... Mami's gonna get so mad... Ella te tiene más miedo a ti... Que a mí... No... Pero como yo digo... Mira... La diferencia es que yo no quiero que mi hija me tenga miedo a mí... Quiero que me tenga respeto... Que ella sepa que cuando ella ve a uno... Un error como mamá... Claro... Que uno la va a estar ahí... La va a consentir y todo... Pero también hay que... Hay que separar... Que aunque yo sea tu mamá y todo... Pero... Uno tiene que... Montar respeto... Porque así no... Yo... Como yo he visto... Muchos... ¿Verdad? Muchas personas que conozco y todo... Que a veces los teenagers son más abiertos con otras personas que con sus mismos padres... Y eso no debería ser así... Porque es obvio... Tu papá... Es que... Y tu mamá... ¿Verdad? Es que volvemos... Tú sabes... Volvemos como a la educación y todo eso... No... Es que tan abiertos sean... Porque es que se creen que... Porque dándole a los hijos... Dándole pelas... Esto... Lo otro... Ellos van a aprender con eso... Y en realidad no es así... Y... No... Es que... Tú sabes que eso es una caja de Pandora... Eso es... Y eso lo coge más odio yo creo... Eso es una... Una caja de Pandora... Eso... Tú puedes darle la mejor educación... Como se ve en muchos casos... Y como quieras cuando el chamaquito va a salir mal... No educación... Que yo digo es que... Sean... Educación... Llevarlo por el camino real... El camino... El camino correcto... Y esto... Esto es... Esto va a pasar así... 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 Hablarle como es... Porque es que en realidad... Tú quieres que otra persona venga y te los aconseje de la manera que no sea... Tú entiendes... Por eso es que yo... A mí me gusta que si los hijos sepan que... Uno es autoridad... Pero también... Que ellos no... 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 No nosotros dos... Que ella no nos tenga miedo... Cuando ella crezca... Que ella tenga un problema... Que no se sienta... Segura... No se sienta... ¿Verdad? Conforme como ella es... O lo que le... Algo que le pase... Cualquier... X razón sea... Que ella sepa que ella puede venir a donde nosotros... Y decirnos... Mira... Papi... Mami... Esto... Esto está pasando... ¿Tú entiendes? Sí... Que no... Este... Que hay vida... Que no nos tenga miedo... Porque es que así no es... Así no es... Yo no quisiera... Nunca... Jamás... Eso el tiempo... Lo dirá... Porque tú sabes que muchas tragedias que se ven... Es porque ellos no... No tuvieron la confianza de decirle a su padre... Oh mira... Esto está pasando... Sí... Esto está pasando... Esto... Lo que sea... No me siento así... Mami... Mira... Necesito ir a un terapista... Quiero coger terapia... Siento ansiedad... Eh... No sé... Me pasó esto... Cualquier cosa... Que ellos tengan esa confianza... De venir a donde sus papás... Porque... ¿Quién mejor que nosotros le va a dar un consejo a los hijos? Sí... Pero... Para que eso... En el futuro tenga fruto... Eso es que comienzan de ahora... De ahora... Dicirle... Oh mira esto... Que si yo qué... Que lo otro... Mira... Esto funciona así... Que no le digas a tu mamá... No... No importa... Cuál sea la razón... Cuál sea el... Nada... Tú... Ellos tienen que venir a donde nosotros... Porque es que... Dime... Imagínate que alguien... Que ella le diga a alguien en la calle... Y la consiguen de mala manera... Oh no... Sí... No... Que se parque... Y el mal siempre existe... Sí... Como el bien hay mal también... Entonces uno no quisiera verla... Que por eso... Por ser uno tan cerrado... Y tan... Dándole golpe... Uno no va a... Él no va a conseguir nada con eso... Y... Que al... Que uno sea... Yo sé que a veces... Uno no quiere que le pase lo que le pasó a nosotros... Lo que le pasó a uno a nuestros hijos... Tú entiendes... Como que... Uno no quiere que ellos pasen por lo que uno pasó... Cuando uno era chamaquito... Y eso sí... Eso sí... Yo tampoco quisiera... Pero... Coño... Pero que yo no... Por más que uno le diga a un hijo... No hagas esto... No hagas esto... A veces... Te hacen caso... Y a veces... Yo me recuerdo... Mira... Yo sí me recuerdo de esto... Y eso fue... Eso sí me marcó a mí... Y a veces ya yo... Yo ni me acuerdo de eso... Pero... Ahora que estamos hablando de eso... La única vez... Que yo me asusté de verdad... Que yo dije... De esta no me salva nadie... Fue que... Fuimos... Ok... Esta es la historia... Después de aquí... Cerramos mi gente... Sí... Denle like... Denle like... Esta es la historia... Está muy interesante este... 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 Episodio... Mira... Ok... Pasó esto... En el barrio... Santo Domingo... Cuando viví en Santo Domingo... República Dominicana... Unos muchachos... Fueron... Y consiguieron cangrejos... De río Sama... Es un río que queda en la capital... El único río... Que hay en la capital... Eh... Es ese... Es hondo... Y es grande... Ellos consiguieron... Cangrejos... Del lado de la capital... Entonces... Uno lo... Eh... Uno se puso... A cocinarlo... Y cosas... En la calle... O sea... Con un calguero... Y eso... Leña... Ajá... Leña... Uno lo puso... Leña... ¿Qué pasa? Ellos dijeron... Vamos a buscar más... Este chiquitico... Todito era no... ¿Cuántos años tú tenías? Sí... Eso pasó... Eh... Yo tenía como 11... 11 años... Sí... 11 años... Me voy a decir 11 años... Porque... ¿Esto fue antes de venir para acá? Sí... Porque después de ahí... Mi tía dijo... Porque yo vivía con mi tía... Porque ya mi papá estaba aquí... Y me estaban haciendo los... Los trámites de los papeles... Y mi tía... ¿Con Teani? Sí... Ajá... Mi tía que fue... Que pasó eso... Dijo... Porque no es que yo vivía con mi tía... Yo vivía... Mi tía tenía la casa aquí... Y yo vivía la casa normal aquí... Pero mi papá ya estaba ahí... Y ella fue como que la que se quedó con nosotros... Y eso... Con tu abuela... Mi tía y mi abuela... Ajá... Se acabó los cangrejos... Y dijeron... Vamos a coger más cangrejos... Y yo fu... Fuimos... Pa... ¿Cuántos habían? Érano... Yo... Gilberto... Jimmy... Cinco... Cinco érano... Nosotros fuimos... A coger más cangrejos... En el río... Ajá... Nosotros fuimos... Ninguno de nosotros sabía no... Nadar... Eh... Estábamos bañándonos en la orilla... Ajá... ¿Qué pasa? En la orilla... Uno pisaba... Pero... Parece... Esa agua es sucia... Tú no ves el fondo ni nada... No es un río limpio ni nada... Por ahí pasan... Barco de lo grande... Eso es como si fuera... Un canal... Eso es como si fuera... Eh... Este río... Que hay aquí... El puerto... Ajá... Exactamente así... Un río sucio... Es como... Entonces el río... Tenía... Que como que era así... Como que aquí estabas... Tú tocabas... Pero después tú no tocabas... Exacto... Había un muchacho que se llama Jimmy... Yo sí me recuerdo del nombre de él... Jimmy se llamaba... Del barrio... Él tenía un pote... De lo de soda... De un litro... Y tenía aire... Y él flotaba con eso... No sé qué pasó... Que... Se le fue... El pote... El pote... El pote... Y eso oye... Lo más difícil... Cuando tú ves una gente muriéndose... ¿El se ahogó? El se ahogó... Eso es lo más difícil... Cuando tú ves una gente... Muriéndose... Y que tú no sabes qué hacer... No puedes hacer nada... Y que tú no puedes hacer nada... Incluso porque... Como en ese lado se bañaba mucha gente... Había muchachos que sabían nadar... De... Bien, profesor... De ese lado... Entonces... Ellos se tiraron... A buscarlo... Cuando ellos se tiraron... Que ellos lo pudieron agarrar... Él lo estaba juzgando también... Y el muchacho tuvo... Que subir... Soltarlo... Que soltarlo... Porque él se desesperó... Se desesperó... Y yo me acuerdo que... Cuando él llegó al fondo... Subió una... La tierra negra... Para arriba... Así... Subió... Nosotros de ese... Oye, yo... Yo estoy hablando de mi punto de vida... De mi punto de vista... Nosotros salimos... Corriendo... Para afuera... Y nosotros nos quedábamos como... Y nosotros le estábamos negociando a los muchachos... Sácalo, sácalo... Que él está ahí... Oye, cuando nosotros... Vimos esa tierra negra... Yo pensando... Ahora digo yo... Ya... Esto... Esto... Esto quedó aquí... Nosotros nos fuimos corriendo... ¿A dónde la mamá? No... ¿Qué mamá? Nosotros lo que estábamos aceptando... Nosotros... Como había mucha gente ahí... Había mucha gente... Nosotros lo que hicimos así... Kiki... Nos fuimos... Nos fuimos corriendo... Yo estaba corriendo tan rápido... Que yo no podía ni respirar... Yo no podía ni respirar... Llegué a la casa... Mi tía se dio cuenta... Ya tú sabes... Eso fue... Un problema... Y... Y yo ahora que estamos hablando de eso... De la juventud... Yo digo de hoy... Hay veces que uno se mete... En cosas... Que tu papá dice... No vayan allá... ¿Por qué esto? Innecesariamente yo... Pero... De verdad... Que eso debe a alguien... Así... Y ahí yo... Yo sí pensé... Yo dije... Bueno... Mínimo... Vamos a ir presos toditos... Yo dije... Y dije... Mínimo... En realidad no fue culpa de nadie... No... No fue culpa de nadie... Pero es que tú sabes... Que uno... Con 11 años... Uno... Uno... Tenía 11... 10... 10... 11 años era que yo tenía... Y... Y yo... Yo... Ay... Yo me imagino esa mamá... Sí... Yo me recuerdo... Que eso fue... Ay... Qué horrible... Y uno a veces también por necio... Porque qué uno hace con 10 años... 11 años metiéndose ahí... Sabiendo que es un peligro... Uno no coge cabeza... El dominicano va a saber... En la capital... Cuál es el río... El río... El río... El río... Y yo me imagino que como él... Han habido mucha... Mucha gente que... Que no ha podido hogar... Pero eso fue... Que se ha podido hogar ahí... Entonces uno de los muchachos... Que estaba con nosotros... Él fue de nuevo... Él fue de nuevo... Porque fueron... Los buzos y cosas... Y los buzos... Nunca le encontraron el cuerpo... Sí... Los buzos le... Le preguntaron... Oye... ¿Dónde fue que... Tuviste que él se ahogó? Entonces... Él tiene una piedra... ¿Dónde era? Y ahí mismo... De dónde que se metieron... Ahí mismo... Lo encontraron... Pero yo... Yo no... Después que pasó eso... Yo no fui... Él fue... Y tal... Y tal... Yo no lloré... En verdad... Yo no lloré... Pero ellos... Ellos estaban llorando... Pero yo no... Yo lo que estaba más... Asustado... Yo lo que estaba pensando... Y qué diablo... De esta yo no salgo... Pero eso fue... Oye... Por eso que hay mucha gente que dicen... Por eso que... Por eso que cuando lo... Oye... Cuando lo pusieron... Yo salgo en el que está cerca de la 42... Por ahí mismo... Ese río pasa por todo lado... Sí... Ese río pasa... Sí... Porque yo he visto que... Por la ciénaga... Por... 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 Por todos lados... Eso fue la única... De mi juventud... De mi juventud... De mi juventud... De su niñez también... Porque... Sí... Eso fue la única vez... Que yo me vi... Como que... En problema... O... O... O en lo que sea... Tú sabes... Como que eso fue la única vez... Que yo me vi... Y después de ahí... Tu tía dijo... Después de ahí... Después de ahí... Pasó... Yo estaba necio... Ya... En ese tiempo... Ya yo estaba como... Como mi papá no estaba aquí... Mi papá no estaba allá... Mi papá no estaba allá... Y nosotros estábamos... Con tu abuela y tu tía... Ajá... Ya nosotros estábamos... Ya al garete... Eh... Después de ahí... Pasó como un mes... Ya... Y yo me calmé... Ya... Ya... Ya estaba de nuevo yo... O sea... Eh... Eh... Yo... El yo de nuevo... Eh... Yo peleé con... Violeta... Y yo peleé con Violeta... Hubo un muchacho... Que me agarró... Y Violeta me la puso a mí... Papá... Me dio mi papá... Y yo le dije al muchacho... No te apures que yo te voy a agarrar... El muchacho es grande... Y era un bello yo... Y yo le dije... No te apures... Entonces yo cogí... Una piedra... De la grande... Y se la pegué al muchacho... Ya hasta ahí ya llegó... Hasta ahí llegó ya... Mi final... En... En Villa Francisque... En Larravelo... En el centro de la capital... Después de ahí ya... Me mandaron... Cuando mi mamá... Yo me recuerdo que me mandaron un tase... Y mi tía dijo... Ya... Tase... Llamó a mi mamá... Le dijo... Ya... Te lo tienes que llevar ya... Y ya... Después de ahí yo duré ya... Un año... Sí... Un año... Un año... Un año y pico... Quizá un poquito menos de un año... Un año y pico... Y después de ahí me salió ya los papeles... Y... Yo vine para acá... Y después cuando ya... Cuando... Cuando ya yo estaba aquí... Fue que le dijeron a mi papá... Lo que pasó de... Lo del muchacho... Lo del río... Lo de... Dónde la jugada... ¿Y qué le dijo tu papá? No, mi papá a mí no me dijo nada... Pero yo estoy seguro... Que mi papá a ellos le... Le dijo... Tú sabes... Le dijo algo... Porque... Este... Bueno... Pero es que... Lo que pasa es que la capital... Eso era... Lo normal... Yo porque no sabía... No sé nadar... Ninguno de nosotros ya nadaba... Pero que mi papá me hacía los cuentos... Y él decía que... Ese mismo río... Él lo cruzaba... Tú sabes... De lado a lado... Nosotros porque lamentablemente... No sabíamos... Nadar ni nada de eso... Estaban sin supervisión... Por eso que te digo... Lo que pasa es que... Estaban ahí... Un supone... La juventud... Por eso que yo digo que... La juventud cada vez se va poniendo peor... Y peor... Porque mi papá ya... A los ocho años ya sabía nadar... A los diez ya sabía nadar... Te cruzaba ese río... Y yo ya a la misma edad... Todavía no sabía nadar... Estaba como más sano... Como que... La juventud cada vez se va... Como yo siento que se va... Atrasando... Y atrasando... ¿Atrasando o adelantando? No... Atrasando... Porque... Digo... A saber... Atrasando en el sentido que... Como que no saben lo básico... Como nadar... O esto... ¿Tú entiendes? Como que ya en ese tiempo... A los ocho años... Mi papá sabía nadar... Y ya todo el mundo del barrio... Se ve nadar... Pero oye... Ese era tú que no sabía nadar... Pero había mucha gente del barrio... Que no sabía nadar... Pero sí... Pero... O sea... No es... Depende... Como que... En los tiempos de los ochenta... Uno no midía... No... Ellos... Digo yo... No midían el peligro... En los noventa... Ya en los noventa... Que uno... Va... En los noventa... No miles... En los dos miles... Ya era diferente... Como que... La juventud era más conversa... Más... Conservativa... Y mira ahora... Que todavía es mucho más conservativa... Que lo que era... En los noventa... ¿Tú crees que ahora estaban mejor los barrios allá que acá? Que antes... Eh... Yo creo que está lo mismo... Lo que pasa es que como uno está afuera... Lo que más vende la noticia... La diferencia de acá es que... Uno... Por lo menos que uno vive en un estado de... De frío... Que hay más meses de invierno que de verano... Entonces... Es como que más... Más difícil... Yo creo... Como uno como padre... Pasar... No... Pasar con los niños... Lo que pasa aquí es que totalmente... Diferente... Diferente... Cultura... Diferente... Todo es totalmente... Totalmente diferente... El flow y todo es muy diferente a nuestros países... Es como todo... Pero bueno mi gente... He hablado demasiado... Todo bueno... Pero estuvo bueno... Me gustó... Sí, estuvo bueno... Estuvo bueno... Después que grabamos el primero... Y dijimos... No, mejor... Estamos feeling it... Pero bueno mi gente... Denle like... Denle like mi gente... Gracias por siempre... Sí, suscríbanse... Suscríbanse... Suscríbanse al canal... Espero que les haya gustado... Este... Episodio... Episodio... Denle like... Suscríbanse al canal... Como siempre... Hasta la próxima... Que Dios me lo bendiga... Chao... Suscríbanse y denle like... Please... Denle like... Besos... Nos vemos... Hasta la próxima... Que Dios me lo bendiga... Denle like... Para que YouTube recomiende el canal... Que Dios me lo bendiga... ¡Suscríbanse!